Que haya elegido a nuestra casa, a venir a visitarnos, la unidad 40 de Loma, está habiendo tantas unidades, y yo le quería agradecer también a mis superiores, el señor jefe de servicio, y a todos mis superiores, al jefe de congreso, por confiar en mí y recibirlo a usted, que es un honor. Gracias. Así que voy a dar la bendición al nombre del santo.